Axel Kicillof, Cristina, Cristina, Axel Kicillof. ¿Quién se tenía que animar a quién? Poncio. Poncio se la jugó. Acordate la frase, ¿no? Cómo veníamos. Hay demasiados Poncios, Pilatos y demasiados Judas. Ahí está, los Poncios, Pilatos y los Judas. El peronismo no va más, había dicho ella. Se suponía que hablaba de Kicillof. Algunos empezaron a decir, no, habla de otros dirigentes del PJ. Pero hoy Poncio, en adelante Poncio, fue al acto de La Plata, al Teatro Argentino. Y se reencontró con Cristina en medio de toda esta expectativa. ¿Y por qué sí que Poncio se la jugó? Acá la comunicación no verbal es clave. Se saludaron, ella lo miró. Ahí está, no verbal. Él lo miró. Hizo 113 kilómetros para ir a verla. Porque había estado en Castelli. Es un dato. Claro. Hizo un esfuerzo. Fue al acto. ¿Se saludó? ¿No se saludó? ¿Querés verlo? Ponlo, dale. ¿El bar? ¿Esto es el bar del saludo? A ver. Bueno, no es un abrazo peronista. Esperá, 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 esperá. Muy rápido, muy rápido. Es un abrazo tipo de... Me hace acordar el gobierno de Alberto, Cristina y Massa que uno pasaba y Cristina lo hacía así. A ver. Sí, es un poco... Algo dijo, algo dijo... Yo no soy experto en comunicación no verbal, pero vi varios bares como este ya. Hay que pasarlo en cámara lenta, por ahí con música de Whitney Houston para que sea un poquito más emotivo. La verdad, las encuentros anteriores eran más cálidos. Más cálidos, es cierto. Siempre está Estela de Carlotto tratando, viste que con Alberto Fernández y Cristina en su momento... Estela tratando de congeniar. Hacía lo mismo. Bueno, cuando Cristina te ves así, no quiero hacer el... Y sales para otro lado... No, no. Se quiere sacar el... Ahora, ¿qué pasa? En el PJ hay dirigentes que están mirando esto y dicen, me parece que acá puede llegar a haber algún arreglo. Y otra vez miran de reojo a Quintela y le dicen, ¿a quién le conviene esta interna? A Cristina le conviene. ¿A Quintela le conviene o se va a tener que bajar? Entonces empieza la frase del cristinismo. El gitano se baja, están diciendo... ¿Le dicen el gitano a Quintela? El gitano le dicen a Quintela. ¿Y qué dijo Estela de Carlotto? Bueno, ¿qué dijo Estela de Carlotto? Porque los había invitado a los dos, dijo esto. ¿Y hoy, Estela? Yo, mi deseo está cumplido. Mira, que esté él y Cristina, para mí, es el mejor regalo. Bueno, es el mejor regalo. Veremos cómo sigue esto. Todo indica que, por lo menos, se están apaciguando las críticas. Ahora, déjame que te diga algo. Atrasan 2.510 millones de años. Hoy escuché a Galmarini Padre, Fernando Galmarini, ¿no? Sí, Galmarini Padre, diciendo... Bueno, ya no hay más kirchnerismo o cristinismo. Hay... Me da vergüenza decirlo. Que lo digas, dale. El momento del kirchnerismo está finalizando. Y que hay que reemplazarlo por caras nuevas, por gente joven. Creo que es el momento de terminar con el ismo ese que yo decía, del kirchnerismo y darle paso a algún otro, si es que va a ser el quintelismo. No sé cómo llamarlo. ¿El quintelismo? No mal que no dijo clientelismo. No, no. El quintel... Bueno, viste, igual la lista, ¿cómo se llama la lista de Cristina? Unión por la... Ah, la lista... Ah, esta lista... Sí, ¿cómo se llama la de Cristina? Unión por... La plata. Feynman dice que ya hemos unido por la plata. Cosa de Eduardo. No, no sé, quería chequear. ¿Te puedo confirmar eso? Sí. ¿Te acordás que el domingo mostramos el convenio que le daban a Estela de Carlotto? Sí. Y se concretó hoy. Ya metiste, metiste el informe el domingo. No, no, no. El domingo primero la pagaste. Bueno. Primero la pagaste. Mojeta, los que nos habías quedado. ¿Qué pasa con el transporte terrestre? Las tarifas.